¡No lo vas a tener los ganas de saber! ¡Ya que hacerlo! ¡Añad! ¡Qué temen! ¡Nenie! ¡Nenie! ¡Vamos a hacer los garrones! ¡A todos los padres! ¡Fumos! ¡Pero menos! ¡Venad! ¡Venad! ¡Parténdose la pinche madre cabrones! ¡Gracias! 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 otes Gracias cabrón Buenas noches ciudad Juárez Y vosotros Después de nosotros Sigue los kick poms de crack en cabrón Espero que todos se hayan cansado Porque no nos vamos a ir pensando ¿Vale juntos? Quiero estar aquí y de ahí acá Desolvido